¿Qué tal? ¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Campo Directo. Hoy, directamente desde el Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, participando de esta cosecha de maní. En instantes tendremos un amplio informe de todo el trabajo que se está realizando en este establecimiento educativo. Les recordamos que pueden comunicarse con nuestra producción al teléfono de WhatsApp 0351-15511-8446. Nuestro portal de internet www.campodirecto.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y nuestro canal de YouTube, Campo Directo TV. Si les parece, comenzamos rápidamente a desarrollar nuestro programa. Presentamos los principales titulares y a nuestros auspiciantes. De la mano de la Sociedad Rural de Jesús María, aprendemos a preparar la tierra para nuestra huerta familiar. Hoy les voy a explicar cómo preparar la tierra para poder sembrar y hacer una huerta. Conocemos detalles de los próximos cursos de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Y ahora en lo que es el segundo semestre, continuamos con todo lo que son las capacitaciones virtuales. Te ofrecemos un avance de los cursos AgroGlobal sobre calidad de res y carne bovina, Excel Agropecuario, Energías Renovables y Oratoria. Todo en un solo lugar. Nosotros contamos con un campus interactivo. Hace ya más de cinco años que venimos desarrollando lo que son capacitaciones virtuales. No son buenas las noticias luego del balance agrícola y económico que dejó en Córdoba la cosecha gruesa. Pese a que los productores invirtieron más de 450.000 hectáreas respecto a la campaña anterior, el clima y los precios impactaron justamente tanto en los ingresos como en los valores productivos. Participamos de la primera jornada ganadera virtual del IPCBA, optimizando el negocio del ciclo completo en el suroeste cordobés. La faena en general ha venido subiendo, ayudado por dos aspectos. Un crecimiento en lo que ha sido el volumen de exportación y otro crecimiento en cuanto al mayor consumo interno. Al bloquear todos sus ingresos, la provincia de San Luis complica seriamente el trabajo de productores cordobeses. El conflicto parece no tener solución. Bueno, en un principio hoy no puede pasar nada. No pasan los cartoneros, no pasan los productores, no pasan las cuestiones humanitarias. Desde el Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, te mostramos todo el proceso de cosecha del maní con diferentes ensayos de variedades y tratamientos. Desde la semilla hasta la cosecha podés hacer muchas pruebas de control de maleza, control de enfermedades. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Auspician este programa, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Católica de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba, trabajando en pos del desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial y su cadena de valor. Muy bien, y luego de compartir con ustedes los principales titulares y nuestros auspiciantes, comenzamos rápidamente a desarrollar nuestro programa de hoy sábado. De la mano de la Sociedad Rural de Jesús María, conocemos en un video muy didáctico a preparar la tierra para nuestra huerta familiar. Vemos el informe. Hoy les voy a explicar cómo preparar la tierra para poder sembrar y hacer una huerta. Con la ayuda de una pala, tenemos que dar vuelta toda la tierra. Primero sacando todos los yuyos que haya en el lugar donde le vamos a hacer la huerta. Después con la pala, punteamos y damos vuelta la tierra. Después de haber dado vuelta toda la tierra donde vamos a hacer la huerta, con ayuda de la misma pala, vamos a romper los cascotes que hayan quedado grandes. Y después, con la ayuda del rastrillo, podemos pasar el rastrillo para que quede plano el terreno y sin ningún cascote ni maleza que moleste. Esta sería la preparación para después poder sembrar. El Departamento de Capacitación de la Bolsa de Cereales de Córdoba ya está preparando la segunda etapa de cursos para este año 2020. Estuvimos dialogando con el licenciado Mariano Apaolaza, nos comenta detalles de los cursos previstos para el mes de agosto. Pese a la situación y a este contexto complejo que hemos estado teniendo, la Bolsa no dejó de producir toda la información que genera continuamente. Ya tuvimos un poco readaptándonos en la primera mitad de año y ahora en lo que es el segundo semestre continuamos con todo lo que son las capacitaciones virtuales. Puntualmente a partir del mes de agosto retomamos. Del 3 al 6 de agosto tenemos análisis fundamental acompañados por el MADBA Rofex School de 17.30 a 19.30 horas. Y además otra oferta que tenemos para lo que es agosto es el taller de control de liquidaciones y cobranzas agrícolas con la firma Lazos Comerciales que va a ser el 18 y el 20 de agosto. Es importante destacar que ambos cursos van a participar para acreditar horas para el programa de buenas prácticas agropecuarias. Y bueno, son el puntiapié inicial de los cursos que vamos a tener en esta segunda mitad del año. Puntualmente en lo que refiere a capacitaciones pueden ingresar a la página como lo hacen siempre www.bccba.com.ar en donde pueden ver toda la oferta, inscribirse, ver los horarios, los contenidos y demás información. Y por supuesto, como siempre, ver los informes del Departamento de Información Agronómica, los informes de economía, del clima y demás oferta informativa que siempre la bolsa está generando. AgroGlobal, el principal centro de capacitación virtual, ya tiene fecha para la cuarta edición de sus cursos online. Te contamos en detalles el programa de actividades. Bueno, invitarlos a la cuarta edición de los cursos de AgroGlobal. La misma arranca el 3 de agosto. En esta edición vamos a hablar con un curso de calidad de carne, el curso de Exil Agropecuario y de Energías Renovables Fotovoltaicas. En los tres cursos es la cuarta edición. Nosotros contamos con un campus interactivo. Hace ya más de cinco años que venimos desarrollando lo que son capacitaciones virtuales. Así que tenemos la experiencia en lo que es la virtualidad en nuestros cursos. Además de eso, el apoyo de universidades prestigiosas como la Nacional de Córdoba y la Universidad de Murcia de España, que nos hacen dar a los cursos un nivel con los profesionales que ellos aportan. La duración del curso son tres meses. Las clases están constituidas por recursos interactivos. Cada recurso se habilita en los días lunes, en el cual hay videos, imágenes, textos, videos de los profesores explicando. Esos recursos interactivos, una vez habilitados, quedan habilitados durante todo el cursado. Es decir, que el estudiante va a poder realizarlo en sus tiempos, sin una necesidad específica de un día ni una hora. Este curso se lanzó por primera vez en noviembre, diciembre del año pasado, que fue la primera edición, donde participaron 15 participantes de nuestro país. La segunda edición comenzó en febrero. Tiene tres meses de duración. Allí participaron cerca de 40 participantes de cuatro países de Latinoamérica. Y la tercera edición, que arrancó en mayo, ya participaron 120 participantes de 14 países diferentes. Hemos decidido traducirlo al inglés. Por lo tanto, ahora, el 3 de agosto, comienza la cuarta edición del curso, dictado tanto en español como en idioma inglés también. Son simultáneos, pero son aulas paralelas. Es decir, todos los participantes que provengan de países de habla hispana, lo harán en español. Y aquellos participantes del resto del mundo que quieran hacerlo en inglés, lo van a tener exactamente igual, con la misma duración, la misma temática. Nada más que traducirlo al idioma inglés. El curso está dividido en 10 unidades, que comienzan con la introducción al concepto de calidad, qué es lo que significa la calidad de la res y de la carne para el consumidor argentino o de cualquier país del mundo. Y vamos desarrollando todos los factores que van interviniendo en lo que es la calidad del animal vivo, la calidad de la res y la calidad de la carne, desde antes que el ternero nazca, es decir, desde su potencial genético dado por su padre y por su madre, hasta que la carne llega a la mesa del consumidor. Es decir, pasando por todos los elementos que intervienen en el campo, el proceso productivo, pasando por el bienestar animal, el transporte, la llegada a planta frigorífica, todo el proceso de faena, la preparación de la media res, digamos, durante el proceso de faena, el circuito de comercialización, la conservación, lo que es refrigeración, congelación, todo lo que es envasado, empaquetado, calidad sensorial, hasta que la etapa de cocinado, donde también intervienen distintos factores que van a alterar la calidad del producto que va a probar el consumidor. Normalmente está orientado tanto para profesionales, es decir, veterinarios, ingenieros agrónomos, ingenieros zootecnistas, como también para cualquier persona que esté en este momento trabajando en la industria cárnica, en el eslabón que sea, es decir, transportistas, encargados de establecimientos agropecuarios, profesionales que estén trabajando u operarios dentro de la industria frigorífica, ingenieros en alimentos, certificadores de sellos de calidad o normas de calidad. Las inscripciones ya están abiertas, hasta el 15 de julio está en preinscripción, así que tenemos un 25% de descuento. Una que estén inscriptos, las clases comienzan el 3 de agosto, cada participante va a tener su acceso a la plataforma y así poder acceder al curso en que se inscribió. Es modalidad totalmente virtual, tanto lecciones como evaluaciones. La duración de los cursos es de 3 meses. Hay canal de consulta tanto con profesor como tutor. El profesor es el que lo va a guiar durante toda la cursada y explicarle cómo funcionan todos los recursos del aula. Y el profesor está disponible dos veces a la semana, ya sea por webinario o por sala de chat, para poder consultar todas las dudas. Las inscripciones están abiertas, los invitamos a los que nos inscribieron a ingresar a nuestra web, para que puedan leer la información sobre el curso y así puedan anotarse. Como todos los sábados presentamos a continuación las cotizaciones, el cierre de la pizarra de cereales de Rosario, el mercado ganadero de Jesús María y la cotización del dólar oficial en el cierre de esta semana. Precios en el mercado de Rosario Soja, 16.250 pesos Maíz, 8.840 pesos Trigo, girasol y sorgo sin cotización Presenta este espacio Consignaciones Córdoba Mirá, la verdad que un gran remate de hoy 1.214 cabezas embretadas con un conjunto de Hacienda Gorda hoy para destacar, tanto en Novillitos como en Vaquillona quizás faltó un poquito de vaca y con muy buenos lotes de invernada Hoy los valores se vieron reflejados, un poco la calidad El ternero liviano bueno de 300 a 350 kilos Anduvo entre los 100 hasta los 109.50 que fue el máximo Algún Novillito un poquito más pesado De 350 a 400 Entre los 98, 97 Hasta los 105 pesos, 106 La hembra, la ternera liviana Anduvo también con un máximo de 105 pesos Después alguna vaquillita un poquito más pesada Entre los 90, 92 hasta 97 Alguna vaquillona de 360, 370 La vaca entre los 62, 63 hasta 71 pesos Y los toros como siempre entre los 70 y 80 pesos Todo el toro que se vendió La invernada hoy para destacar Algún lotecito de punta en los 130 pesos El resto te diría una media dentro de los 120 Entre 110, 112 y 127 Terneros y terneras de 150 a 200 kilos Remate muy ágil de hoy Con bastante hacienda Muy buena hacienda gorda para destacar Y el dólar oficial cerró esta semana A 69 pesos con 50 centavos para la compra 74 pesos con 50 centavos para la venta Te invitamos a compartir con nosotros La primer pausa publicitaria Ya volvemos con estos temas No son buenas las noticias Luego del balance agrícola y económico Que dejó en Córdoba la cosecha gruesa Pese a que los productores invirtieron Más de 450 mil hectáreas Respecto a la campaña anterior El clima y los precios Impactaron justamente tanto en los ingresos Como en los valores productivos Participamos de la primera jornada ganadera virtual Del IPCDA Optimizando el negocio del ciclo completo En el suroeste cordobés La faena en general ha venido subiendo Ajudado por dos aspectos Un crecimiento en lo que ha sido El volumen de exportación Y otro crecimiento en cuanto al mayor consumo interno Todo esto y mucho más Aquí en Campo Directo En herramientas para el agro y jardín Gustavo Clara Repuestos Motosierras, motoguadañas Cortadoras de césped Y minitractores Paneles y bombas solares Todos los repuestos Para todas las marcas Excelencia en post-venta Enviamos a todo el país Representante en Córdoba De Oleomac, Uxbarna y Ombú Gustavo Clara Repuestos En Cinsacate 03525 402 200 Señor productor agropecuario Recuerde que la receta fitosanitaria Es ley Es un trabajo profesional Que implica el pago de honorarios Contrate a un ingeniero agrónomo habilitado Colegio de Ingenieros Agrónomos De la provincia de Córdoba Servicios Jurídicos e Inmobiliarios Leandro Peñalosa y Asociados Más de 20 años Brindando asistencia jurídica integral A personas, empresas e instituciones Leandro Peñalosa y Asociados Laguna Larga, Córdoba Montecor presenta su línea de mixer horizontales De 10 y 14 metros cúbicos Montecor Aseguramos la ración justa Todos los días Todo el año Nadie trata mejor a tus semillas Nuevas sembradoras Pla Emerge Con cuerpo de siembra John Deere Precisas Productivas Robustas y confiables Con sistemas auto trailer Y tiro de punta Nuevas sembradoras Pla Emerge Para grano grueso Pla Conocimiento que hace crecer Macarena Soy Luisa Hola Luisa ¿Cómo estás? Buenas noches El Gabinete Social de la provincia Creó el programa Mayores en Red Para que jóvenes voluntarios Puedan brindar contención Y asistencia psicológica A personas mayores de 60 años Durante la emergencia sanitaria No estás solo Si necesitas ayuda con tus compras O simplemente charlar con alguien Llámanos al 0800 555 8555 Gobierno de la provincia de Córdoba Continuamos desarrollando Nuestro programa Campo Directo Hoy desde el Campo Escuela De la Facultad de Agronomía De la Universidad Nacional de Córdoba Participando de esta jornada De cosecha de maní La faena vacuna Tuvo su mejor primer semestre Desde el año 2009 En el mes de junio último Se faenaron 1.208.000 cabezas bovinas Con lo cual Cerró el primer semestre Con 6.840.000 animales faenados Y así Superó Un 5,6% El nivel registrado De enero A junio Del año pasado Un reciente informe Del mercado ganadero De Rosario Indicó Que pese A las adversidades Originadas Por la pandemia Del coronavirus En el comercio mundial El sector ganadero Y en particular La actividad De faena Vacuna En Argentina Ha estado dando Señales Muy robustas En lo que va De este año Y no son buenas Las noticias Que arrojan El resultado Del balance De la última cosecha Groesa En la provincia De Córdoba Un reciente estudio De la bolsa De cereales De Córdoba Indica que el productor Agropecuario En la provincia Invirtió más En esta campaña Pero por culpa Del factor Climático Algunos resultados Fueron negativos El análisis Del periodista Agropecuario Alejandro Royano El siguiente segmento Es presentado por En Bayer El futuro de la agricultura Lo hacemos juntos Y lo hacemos con innovación Sustentabilidad Y transformación digital En beneficios De los productores De los consumidores Y del medio ambiente Bayer Ciencia para una vida mejor Instituto de promoción De la carne vacuna Argentina Con la soja ya recolectada Y el maíz Con más de la mitad Ya cosechado La producción agrícola 2019-2020 En la provincia De Córdoba Va perfilando su balance Tanto productivo Como económico Pese a que los productores Invirtieron Más de 450.000 hectáreas Respecto a la campaña Anterior Que eso significó 145 millones de dólares Más El clima Y los precios Impactaron justamente Tanto en los ingresos Como en los valores productivos En cuanto a rendimientos Según la bolsa de cereales De Córdoba La cosecha va a rondar Los 40 millones de toneladas La composición Está dada por La soja Que rindió 13% menos Que la campaña pasada El maíz Un 8% menos El sorgo Un 5% Al igual que el maní Y solamente el trigo Rindió un 32% más Esta cosecha Será la segunda En la historia de la provincia Teniendo en cuenta Que el récord Sucedió en la campaña anterior Con más de 42 millones De toneladas Habíamos dicho Que el productor Había invertido más Pero que tanto el clima Y los precios Afectaron esos ingresos En materia de ingresos Esta campaña Va a aportar 980 millones de dólares Menos Que en el ciclo anterior Cuando esa paleta De granos Había aportado 10.370 millones De dólares Más allá de estos balances Tanto económicos Como productivos Hay un dato Que es importante destacar Que tiene que ver Con la sustentabilidad Del modelo agrícola Ya que en esta campaña Se sembraron Más cantidad de hectáreas De gramíneas Que de oleaginosas ¿Qué puede pasar Con la campaña agrícola 2021 en la provincia? El clima va a ser determinante Hasta ahora Debido a la falta de lluvias Los productores Han decidido sembrar 400.000 hectáreas menos Tanto de trigo Como de garbanzo Y ahora vamos a compartir Con todos ustedes La experiencia De haber participado En la primera jornada Virtual a campo Del Instituto de Promoción De la carne vacuna Argentina Que realizó Recientemente En la ciudad De Río Cuarto Optimizando El negocio Del ciclo completo En el suroeste Provincial Vemos el informe A pesar de la cuarentena El Instituto de Promoción De la carne vacuna Argentina Y PSBA Continúa con su ciclo De jornadas ganaderas Esta vez de manera Online Adecuada A las disposiciones De aislamiento social La primera jornada Ganadera virtual Optimizando el negocio Del ciclo completo En el suroeste Cordobés Se llevó a cabo El 2 de julio Y contó con la participación De más de 400 Asistentes Que lo siguieron en vivo A través De diversas plataformas Esta primera jornada Digital Analizó El planteo productivo Del establecimiento San Miguel De Rodeo Viejo Río Cuarto Mediante ponencias De destacados Especialistas Realmente un gusto Sobre volver Estar en Río Cuarto Obviamente que no Como hubiéramos querido Que debemos estar En esta presidencia Pero bueno La realidad Nos llevó a este motivo Y nuevamente A pesar de que no Podamos encontrarnos Tras echar un abrazo Saludarnos Seguimos Desde el IPCB Haciendo otras jornadas A campo Tan necesarias Tan imprescindibles Que siempre están dando Los resultados esperados Y bueno Y la cantidad de gente Que se está conectando Y que está conectada Nos está demostrando Que realmente Son cosas necesarias ¿Y por qué somos optimistas? Porque hoy China Se está recuperando En el mercado Más allá De la vivienda De sus precios Europa Lentamente está reapareciendo Todos sabemos que A Europa Lo que le vendíamos Era para grupos ORECA O sea Para hoteles Restaurantes Catering Y sobre todo Para turismo 5 estrellas No había hoteles No había hoteles No había hoteles No había hoteles O sea Por lo tanto No le podemos seguir vendiendo Pero lentamente Se está reabriendo Europa Israel Ya están los rabinos Nuevamente en la Argentina Ya se está haciendo De vuelta El corte de cosas Así que ya estamos Manándole carne Así que lentamente El mercado externo Se está Se está Recuperando El mercado externo Perdón Se está recuperando Y El mediano plazo Nos indica Que Después de todas las crisis De la historia del mundo Siempre lo esencial Lo principal Fueron los alimentos Y nosotros Producimos alimentos Y nosotros Estamos en condiciones De abastecer Esos mercados Con una carne Que No somos tan Pedales Decimos que La mejor del mundo Pero sí Que somos capaces Competimos Con la mejor Carne del mundo Y somos capaces De ganar No somos los únicos Tenemos un mercado Muy competitivo Hay excelente cantidad De carnes Cuando Argentina Dejó de exportar Nada se hizo vegetariano Por no tener carne Argentina Consumió de otras carnes De otros mercados Bueno Tenemos que estar A la altura De circunstancia Como para Volver a recuperar Su mercado Mantener Y recuperar Nuevo Seguimos discutiendo Con el tema De Japón Para que Podés exportarlo Exportar De todo el país No solamente Patagonia Estados Unidos Es un dato de la realidad Todos sabemos Que el IPC Tuvo mucho que ver Con Estados Unidos Así que Por eso nos permite Que a mediano plazo Ser optimistas Porque las condiciones Están dadas También Tenemos Otro Que nos regarantiza Y nos reasegura Es el mercado interno Que no solamente Tenemos que estar Valorados Sino que estar Eternamente agradecidos Hoy en plena pandemia Amentamos 4 kilos Per cápita No es poco Estamos en 50 Ahora estamos en 54 Y todos sabemos Que Una competencia De las carnes No vacunas O sea Sobre todo La porcina Laviar Que son excelentes Carnes Y a muy buen Bajo precio Creo que es Valorable Reconocerlo Y nos genera Previsibilidad Hacia el futuro Cuando nosotros Vamos siguiendo El volumen De la faena Además del Volumen total Mensual Hacemos un Comparativo En cifra De lo que es El promedio De la faena Diaria La faena En general Ha venido subiendo Ayudado por Dos aspectos Un crecimiento En lo que ha sido El volumen De exportación Y otro crecimiento En cuanto al mayor Consumo Interno El mayor consumo Interno Comenzó a verse Allá por febrero Con un aumento De la participación De las categorías Del mercado interno Con mayor presencia Incipiente De machos Que se ha visto Ratificado En estos últimos meses Y ese precio Y ese precio Y ese precio competitivo De la carne Llevó a que El consumidor Luego del aislamiento Y al no tener Otra posibilidad De gastos Se ha volcado A la carne Vacuna Y podemos hablar De un incremento En el consumo Per cápita De en torno A los Cuatro A cinco kilos Por habitante Pero lo ha hecho Como vengo insistiendo En función A precios Por otro lado También se han incrementado El volumen De exportaciones Pero incrementado Cuando lo comparamos Con el primer Cuatrimestre Del año 2019 Y allí tenemos Que hacer una aclaración Estamos comparando Con un cuatrimestre Cuatrimestre bajo Porque las mayores Exportaciones Se dieron En el segundo Semestre Del 2019 A su vez Se hizo mayor volumen Con menos valor De exportaciones Tenemos Básicamente El promedio De valor De las exportaciones Que informa El semanario Fax carne Que emite Uruguay Para exportaciones Argentinas Daba un promedio De cinco mil Cien dólares Redondeando El primer Cuatrimestre De 2019 Y el primer Cuatrimestre De 2020 En el orden De los Cuatro mil 920 dólares Y por eso Vemos que El precio De la Hacienda Ha tendido A quedarse Estancado Si queremos Llamarlo así El novillo No ha tenido Valor Producto Que las exportaciones A Unión Europea O los cortes De mayor valor No tienen No tienen hoy Colocación Producto De la pandemia Recién Se está retomando La actividad Con Europa Y el precio De la vaca No se ha movido Producto Que las exportaciones A China Se hacen A menor valor No se vaya Quédese Con nosotros Una breve pausa Ya seguimos Con estos temas Al bloquear Todos sus ingresos La provincia De San Luis Complica seriamente El trabajo De productores Cordobeses El conflicto Parece no Tener solución Bueno En un principio Hoy No puede pasar Nada No pasan Los cartoneros No pasan Los productores No pasan Las cuestiones Humanitarias Todo esto Y mucho más Aquí en Campo Directo Siempre Acro Llegó Prevención Retiro Con seguros de retiro Deducibles de ganancias Que te permiten ahorrar Para lo que vos quieras Tu retiro Tus proyectos Tus sueños Y para cuando vos quieras Porque también tenés la opción De un retiro anticipado Llegamos para que el futuro No sea tan incierto Para que el futuro Sea lo que vos quieras que sea Prevención Retiro Es prever tu futuro Ahora Representa en Córdoba Manuel Moani 0351-153-543-590 Nuevas sembradoras Pla Emerge Con cuerpo de siembra John Deere Conocelas de cerca Sumate al tour de siembra online Y conoce todos los detalles De la nueva Pla Emerge Con cuerpo de siembra John Deere Para grano grueso Comunicate con tu agente oficial Pla Y sumate a una conexión productiva Pla Conocimiento que hace crecer Soy campo Soy fuerte Soy parte Soy socio Sociedad rural de Jesús María Acete socio Y accede a beneficios exclusivos www.srjm.org.ar Port Pla Para Porteña y Zona Concesionario oficial Pla Unidades nuevas y usadas Port Pla Servicio técnico las 24 horas Y un gran stock de repuestos Ruta 1 kilómetro 49 Porteña Córdoba Todos los años que pasamos junto al campo Nos enseñaron muchas cosas Que para generar buenas relaciones Hay que sembrar confianza Siembra neumática Representante en Córdoba Gallagro Máquinas Agrícolas Nuevas y usadas Servicio técnico Repuestos Asesoramiento y transporte propio General Cabrera Honcativo Y Jesús María A partir de este momento Comenzamos a desarrollar El tercer segmento De nuestro programa Al bloquear todos los ingresos viales La provincia de San Luis Está ocasionando Serios problemas A los productores agropecuarios Principalmente De la provincia de Córdoba Realizamos un informe Con el presidente De la sociedad rural De Río Cuarto Y de la sociedad rural De Vicuña Maquena Que representan A un sinnúmero De productores Que están teniendo Un grave problema Que parece No tener solución Mirá En resumidas cuentas Es que bueno El gobierno de San Luis Ha cerrado Determinadas rutas Rutas importantes Como la ruta 8 Y ha limitado El acceso Vía otras rutas De acceso Por ejemplo La ruta 7 A productores Recordemos que En gran parte Del territorio De San Luis Está en manos O se trabajan Lo trabajan Los productores Radicados en Córdoba O en otra provincia Entonces La problemática Principal Es que no Estos productores No están podiendo Llegar a sus Establecimientos Y bueno Todos sabemos Cómo es el sistema Agropecuario ¿No? Hasta hace poquito Hubo una cosecha Que levantar Próximamente Se viene la etapa De siembras Nuevamente Ni hablemos Lo que es la ganadería El tema de los cerdos Y todo lo humano Que conlleva después Porque Pensemos que hay Empleados Que quedaron Aislados En el campo Estamos hablando Más de 100 días Que no se puede Llegar a los campos La sociedad rural De Río Cuarto Con la máquina Lograron un amparo A nivel Con la justicia federal Donde nos dejarían Pasar Donde lo obligan El gobierno de San Luis A levantar las barreras Para que Tengan el El programa Cuidar en el teléfono Y sin servicio esencial Puedan pasar Bueno Hubo una contrademanda Del gobierno de San Luis Con una circular De la justicia federal De San Luis Diciendo que Lo que ellos hacían Estaba bien Creo que es realmente Complicado Y el pente De la seriedad Que estamos reclamando Dos jueces No pueden decir Distintas Distintas cosas No sé Y somos una De las cuatro entidades Junto con el Consorcio Caminero De Achiras El Centro de Camioneros De Achiras Y la Sociedad Rural de Río Cuarto Que hemos presentado Un recurso de amparo Ante la justicia federal Por el tema Del cierre De la provincia de San Luis Bueno En un principio Hoy No puede pasar nada No pasan Los camioneros No pasan Los productores No pasan Las cuestiones Humanitarias Hay un pueblo De La Punilla Acá cerquita Que no tienen farmacia No tienen médico No tienen señal De teléfono Y tienen que venir Y tienen que venir A Córdoba Y no los dejan salir La situación Es compleja Por ejemplo El caso mío Yo alquilo Un campo en San Luis En 100 días Fui dos veces Un campo ganado Tienen que tomar Tienen que tomar una decisión De barbechar En estos días Para sembrar El maíz En octubre Que tengan que negociar Algún contrato De alquiler ¿Qué se va a negociar? Si cuando llueva Tiene que ir a sembrar Y no nos van a dejar entrar Por una gestión Del gobierno De la provincia De Córdoba En un momento Se logró llegar A un acuerdo Vía Sociedad Rural De Río Cuarto Y haciendo análisis De PCR Puntualmente Los productores Los dejaban entrar Por un determinado Periodo de tiempo Y podían salir No fue masivo No fue a todos Los productores Desgraciadamente Hay productores Acá en la zona Que hacen Ciento y pico días Que no han ido A su establecimiento La realidad ¿Cuál es? Muy sencillo Uno A la distancia Trata de hacer Lo que puede Las cosechas Se han levantado Como se ha podido Y acá no es solamente El tema de productores Acá está todo el tema De quienes prestan Los servicios de labores Por ejemplo Cosechas Siembra Atenciones Digamos Bueno Uno lo está manejando Como puede Desde acá Vía teléfono Molestando vecinos La verdad Que la solidaridad Que ha habido Entre vecinos Allá ha sido muy grande También Y es un mayor Nosotros podemos entender Que el gobierno De San Luis Lo que quiere Es proteger A sus ciudadanos Está perfecto En ningún momento Pedimos La libertad De paso absoluta Si no lo que tratamos De que se entienda Es que nos sometemos A los controles Necesarios Sanitarios A que se arbitren Las medidas Que se tengan Que se tengan Que se tengan Pero lo que necesitamos Es la garantía De poder llegar A nuestro establecimiento De trabajo Me parece Que se han extralimitado En cierta forma Los modos Que ha tomado El gobierno De San Luis Vos llegas Al límite Y obviamente No te dejan pasar Que te dicen Que está En el desarrollo No te dejan pasar No te dejan pasar No te dejan pasar Creo que pasó eso Cuando el juez federal Y miembros De la sociedad rural De Río Cuarto Quisieron llevar La notificación Del fallo Del juez Ochoa Del gobernador Llegaron hasta el límite Y no pudieron pasar Campo directo Participa del CIPAGA Círculo de periodistas Agropecuarios De Córdoba Jornadas en el mes del suelo El próximo martes De 18 a 20 horas Se realizará De manera virtual La primera jornada Interprovincial De suelos Córdoba Santa Fe Y la sexta jornada Provincial De suelos Córdoba Las actividades Son organizadas De manera conjunta Por los colegios De ingenieros agrónomos De Córdoba Y de Santa Fe Informes e inscripciones En el colegio De ingenieros agrónomos De la provincia De Córdoba Jornadas Todos cerdos 2020 El próximo miércoles 15 Comenzarán Estas jornadas Que tendrán continuidad Una semana más tarde Son organizadas Por el grupo Todo Agro Y el Instituto De Ciencias Básicas Aplicadas De la Universidad Nacional De Villa María Será un evento De alta calidad Tecnológica Símil a un programa Televisivo Live Streaming En HB Con una duración Aproximada De 160 minutos Por cada jornada Nueva pausa publicitaria En campo directo Quédese con nosotros Enseguida Este tema Desde el campo Escuela de la Facultad De Ciencias Agropecuarias De la Universidad Nacional De Córdoba Te mostramos Todo el proceso De cosecha Del maní Con diferentes ensayos De variedades Y tratamientos Desde la semilla Hasta la cosecha Podés hacer Muchas pruebas De control De maleza Control de enfermedades Todo esto y mucho más Aquí en Campo Directo Si pensás renovar tu maquinaria Pensás en marca Calidad y servicio Quevedo Canabese Concesionario oficial De Crucianelli y Estara Maquinarias nuevas y usadas Repuestos y servicio técnico Quevedo Canabese En Honcativo y Zona Ahora también en Jesús María Para el Norte Cordobés 3572-585408 Montecor presenta su mixer vertical 1478 Flex Montecor Aseguramos la ración justa Todos los días Todo el año Transforma tu trabajo en eficiencia Drappers Piersanti y Reforma Salona Financiados hasta en dos campañas Consulta descuentos por pago de contado Piersanti Plataformas Buenas cosechas Luis Ángel Lanzioni Importador directo de toda la línea de productos CUN para Argentina CUN es reconocido mundialmente Por la excelencia en pulverizadores Visítanos en el predio ubicado En Autopista Córdoba Rosario A metros del ingreso a Oliva El campo siempre te da más oportunidades Producir Soñar Avanzar Sembradoras Ascanelli Magnum RS 4000 Tu oportunidad para estar a la vanguardia Ascanelli La fuerza de la innovación Síntesis biológica Bioinsumos agrícolas Basados en la investigación Y el desarrollo biotecnológico Multiplicamos microorganismos promotores de crecimiento Y biocontrol con valor económico, ambiental y social En Síntesis Biológica innovamos Creamos Producimos biología El asado con amigos puede esperar Ahora es momento de cuidarnos Por eso, quedate en casa Y cocina en casa Encontra las mejores recetas en carneargentina.org.ar Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Continuamos con nuestro programa Últimos minutos de Campo Directo Ustedes bien saben que estamos en el campo escuela De la Facultad de Ciencias Agropecuarias Participando de este momento tan emotivo Para todos los integrantes de esta institución educativa La cosecha del maní Marcelo, gracias por invitarnos en este momento también tan agradable, ¿no? Sí, sí, bueno, cosechando los frutos Como dice, literalmente, los frutos en este caso La cosecha del maní Pero realmente cosechando muchos frutos Con este convenio con Aceitera General de ESA Que es el cuarto año consecutivo Y la verdad que con muy buenos resultados Desde lo técnico, desde lo profesional Desde la formación de nuestros estudiantes Acabo de estar con un egresado Que le hemos tomado juramento en forma virtual los otros días Y ya ha ingresado a trabajar en la empresa Aceitera General de ESA Y que hoy está acompañándonos aquí Digo, esas cosas realmente te llenan de honor Te llenan de placer Que bueno, todo el esfuerzo Todo esto que planificamos desde el 2014 Bueno, tenemos realmente hoy los frutos Que lo podemos ver en estas realidades que son palpables Empezamos con este proyecto con AGD Y se fueron sumando muchas empresas Con diferentes pruebas, ensayos, investigaciones Porque bueno, una vez que uno tiene el cultivo Obviamente que puede probar desde la semilla Hasta la cosecha Podés hacer muchas pruebas De control de maleza Control de enfermedades Crecimiento y cultivo Bueno, ahora se nos ha dado la oportunidad De que nos donen la empresa Colombo Una cosechadora de maní Y bueno, entonces nos hemos replanteado para el futuro Algo que es necesario en esta región Es determinar fechas óptimas de siembra Densidades Y sobre todo Más materiales de genéticos Que puedan ser adaptados a esta región Entonces eso lo puedes hacer Si tenés la cosechadora Porque estas cosechadoras Son solo para maní Y en esta región no hay muy pocas Entonces tenemos que esperar A que venga la máquina Y bueno, y no podemos nosotros Tener datos Esperando que eso Que nos caiga una lluvia Y que te afecte el rendimiento Cuando los cultivos están Hay que hacer todo en fecha óptima Para que el resultado Sea un resultado fidedigno Y que pueda permitirle Como nosotros decimos A que los productores Se incorporen Como productores A Sembrar Maní Como parte del plan de rotación Bueno, el resultado final Es lo que uno siempre espera Y que sea con resultados positivos En los cuales Podemos decir que han sido Muy positivos Para lo que es este convenio Es decir Se trajo el maní a la facultad Antes los alumnos Cuando estudiamos agronomía El maní nos contaban En una peliculita Y era a lo mejor Un día de clase Y se acababa todo el maní Hoy como economía regional De lo que es Que es el cultivo para Córdoba Lo hemos traído a la facultad Entonces el alumno Hoy puede estar Sabiendo de cómo se elige Un lote de maní Cómo se hace A la escala de producción Es decir No tenemos tantas hectáreas Pero ya un lote De 30 hectáreas Como tenemos acá en la facultad Ya es un lote En el cual los alumnos Pueden estar aprendiendo De cómo se hace Realmente el cultivo Si lo transmitimos A la universidad Y bueno Y tuvimos el beneficio Que con Marcelo Que nos aceptó El desafío Y bueno Fue un desafío Mutuo De poder tener Ingenieros Que saben Con ya algo De experiencia En el humano A nosotros nos invitó Alejandra Pérez Y su equipo A participar del proyecto Bueno Por supuesto Ellos están Con la idea Y probando Distintos productos biológicos Si bien tenemos Algo de experiencia En algunas zonas Maniceras Con muy buenos resultados Pero queríamos darle El marco Digamos Formal De poder hacer algo Con una institución En este caso Que es la universidad Que nos abrió las puertas Con la facultad de agronomía La verdad que es espectacular En ese sentido Y bueno Poder dar esa formalidad Y analizar Junto con los especialistas Del cultivo Cuáles son Las mejores alternativas O combinaciones Que podemos buscar Para el maní Nosotros en este caso Participamos con El inoculante A base de Brairisobium arachis Complementado Con el arrancador Fortificado con boro Y en este caso Queríamos evaluar La acción de Bacillus subtilis Como fungicida biológico En comparación Con el uso O no De Vitavax Que es el fungicida químico Que se usó de base En este caso Tenemos que esperar Ahora los datos De cosecha Que bueno Estaban diciendo A ojo de buen cubero Que eran cerca De unos 50 quintales Promedio Pero al momento De la arrancada La verdad que Se notó Muy 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 buen Después de desempeño Del producto Plantas muy cargadas Con cajas Con muy buen tamaño Ahora bueno Por supuesto Que vamos a esperar El resultado del rinde final Lo que si evaluamos Nosotros tuvimos Un tratamiento Con Vitavax Y Bacillus subtilis Y sin Vitavax Si hubo una diferencia En el caso Que no tenía Fungicida químico Pues bueno El tema del maní Con el tema De enfermedades Es bastante complicado Y tuvimos un poquito De problema En el nacimiento De plantas Pero bueno La idea es Seguir trabajando En esta línea De ver la asociación Entre lo que es también El químico y lo biológico Que muchas veces No se puede ir solamente Por lo biológico Entonces bueno Seguimos trabajando Y evaluando Esa línea concreta En el caso de maní Y la idea es Para la próxima campaña El próximo lote Que se haga Con la universidad De maní Es ya incorporar También lo que es La parte de biofertilización Foliar Que en el caso De maní Como hablábamos Anteriormente Tiene mucho problema De enfermedades Tanto digamos A nivel de semilla Como a nivel Foliar También vamos Por la línea De la combinación De fungicidas químicos Con la parte De bioestimulación Foliar Que ya hemos tenido Alguna experiencia Campo Y anda muy bien Así que la idea Es incorporar Las dos tecnologías Inoculante Y también la parte De fertilización Foliar Auspiciaron este programa Inta Centro Regional Córdoba Somos el Colegio Médico Veterinario De la Provincia de Córdoba Y vamos por más Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba Instituto de Promoción De la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos De la Provincia de Córdoba Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Católica de Córdoba Formando personas De ciencia Conciencia Y compromiso Bolsa de Cereales de Córdoba 50 años Para la agroindustria Muy bien queridos amigos Y de esta manera Llegamos al cierre De nuestro programa De hoy sábado Como todas las semanas Invitamos A todos los grupos Musicales Folclóricos Que nos envíen Sus últimos materiales Para promocionarlo En el cierre De nuestro programa Pueden comunicarse Al teléfono De nuestra producción Hoy sábado Llega el grupo Córdoba Nueva Oriundo Del barrio San Vicente Nacieron al canto En el año 1998 En el festival De Jesús María Guiados Por su referente Y padrino Walter Galíndez Nos traen Para este sábado Un hermoso Vals Paseo Sobremonte Muchas gracias Y hasta la semana que viene Paseo Sobremonte Sos parte De la historia De Córdoba La Bella Antigua Y doctoral Por eso En las mañanas Revive en tu pasado El viejo Campanario De nuestra Catedral Brisas de la cañada Cruzan por Ayacucho Te cuentan de lo mucho Que Córdoba soñó Mientras los dos palacios Mirándose en el río Muy quietos se quedaron Al toque de oración Paseo sobre montes Perfumes y romances De damas elegantes Y portes señorial De Córdoba De Córdoba castiza Siempre serás orgullo Como un tierno capullo De un tiempo colonial En tu lago sereno Dos botes se cruzaban Igual que mariposas En busca de una flor Llevando entre sus alas El beso apasionado De aquel enamorado Que nunca más volvió De noche cuando cruzo Por calle 27 De mi alma un beso fuerte Te arrojo al pasar Mientras brilla la luna Impregnada de aromas De las blancas magnolias De un tiempo colonial Paseo sobre montes Perfumes y romances De damas elegantes Y portes señorial De Córdoba castiza Siempre serás orgullo Como un tierno capullo De un tiempo colonial En tu lago sereno Dos botes se cruzaban Igual que mariposas En busca de una flor Llevando entre sus alas El beso apasionado De aquel enamorado Que nunca más volvió Llevando entre sus alas El beso apasionado De aquel enamorado Que nunca más volvió A la flor De aquelunun Que nunca más volvió A la flor De aquel cine De aqueliza De aquel Que nunca más ventilou ¿Pero gew